Mira, muy buen día. Estamos celebrando el Día de la Niña desde acá también, Día Internacional de la Niña y aquí una representante. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Feliz día. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos por favor. Ahorita sigo haciendo unos K-Pops, que ahorita los estoy bañando en chocolate y estoy sacando el exceso de chocolate. Dania, pero no lo estás haciendo solita. ¿Con quién estamos? Con mi mamá, Vicky. Vicky, tú le has enseñado esta arte. La orgullosa abuelita. Ay, ay, ay. De verdad. Oye, qué interesante manera de celebrar el Día Internacional de la Niña, haciendo algo en familia. Sí, es justamente, como te decía en un momento, toda la chocolatería, los cupcakes, todo lo que hacemos son herramientas. Las herramientas que nos permiten unir a la familia, tener calidad de vida. Ese es un poco el sueño de estas cosas, ¿no? Buenísimo. A ver, por favor, denos una demostración. Y van avanzando mientras yo les cuento a toditos lo que nos están viendo. Es que ella es Vicky y es Dania, ya tiene 12 años de edad, es una niña también. Nadia, perdón, estoy cambiándole el nombre. Debe ser el apetito que se me ha abierto. Y ellos están, de alguna manera, realizando esto, más allá del trabajo que puede ser familiar el oficio, es el arte de compartir en familia. Lo que le está enseñando su abuelita a ella. Y justo hablando hoy, el Día de la Niña, que, pero una curiosidad, tú tenías un mensaje importante que contarnos. Bueno, gracias a Canal 7, me gustaría saludarlas a ustedes, niñas del Perú y de todo el mundo. Y les quiero decir que en este día, que además todo el mundo se ponga en el lugar de las niñas. En lo que es difícil ser niña y ser mujer en este mundo, por decirlo así, que las niñas se respeten, porque si no, nadie lo va a hacer por ti. Que pongas stop, que digas, hasta aquí nomás. Buenísimo. Y eso es lo que le quería decir a las niñas. Bravicio, muchas gracias con la claridad que tienes. Estoy orgullosa de ella. Estamos orgullosos todos. Miren, por favor, ella, aparte de tener su talento, su arte, tiene un mensaje importante. Y esto es muy bonito lo que nos ha contado. Así que, esta es solo una parte de la celebración. Ya saben, ustedes en sus hogares, compartan en familia. ¿Te menciono, Vicky? Sí, porque no solamente tienen que ser dulces. Lo que pasa es que uno tiene que ver qué es lo que le gusta a sus hijos, desde chiquititos. Entonces, con eso hay un vínculo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacen algo que sí quieren hacer. Buenísimo. Muchísimas gracias. Ya saben, feliz día de la niña internacional.